Me gusta enseñar Me gusta cantar Me gusta la fotografía canina Me gusta verte crecer El 3% de la población tiene algún nivel de discapacidad intelectual Y el 100% de la población tiene la capacidad de dar y recibir amor 21 de marzo, Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down